¿Cuidado de la llanta? Otro de los tips hay que tener en cuenta es la alineación, la alineación se hace por medio de un equipo, este equipo es el encargado de dar los ángulos con que la llanta debe estar adherida al piso, puede dar un ángulo de caída, un ángulo de avance o un ángulo de convergencia, esto permite que el vehículo nos dé la seguridad y la confortabilidad en el momento de conducción. Nos pueden visitar en la página de Madia Autos donde pueden asignar su cita y cualquier inquietud que tengan con nosotros. Muchas gracias.